Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso en video. Si estás tomando este entrenamiento, este video curso, es porque tienes neuropatía periférica. Bueno, yo soy Marcos Ornelas y al momento de hacer las transmisiones y las grabaciones de este curso, tengo un poquito más de dos años que me diagnosticaron y soy de México, tengo 41 años, yo no sabía que era diabético, yo no sabía lo que era la neuropatía y en este curso que compraste, te voy a compartir mi experiencia, qué es lo que he hecho y que gracias a eso, de verdad, que ya no tengo dolores y puedo tener una vida normal, viajo, hago negocios, viajo mucho a Colombia, a Latinoamérica, vivo en México. Entonces, créeme, créeme que tomaste la mejor decisión y te quiero decir dos cosas. Número uno, si vas a poder vencer la neuropatía, si vas a poder revertir y controlar tu diabetes o el daño que tienes en tu sistema nervioso. Esa es la primera cosa que te quiero decir. Número dos, después de ver los tres videos, los tres módulos, se te van a liberar otros módulos que son unos bonos, son unos bonos especiales. El primero bono que te quiero, que te voy a regalar va a ser precisamente esto, esto que ves aquí, que es mi libro, mi historia, vencí la neuropatía. Lo publiqué en enero del 2022. Entonces, cuando termines de ver los módulos, se te van a liberar los tres módulos, un módulo cada día. Una vez que se te libere el tercer módulo, después de que se libere, al siguiente día se va a liberar el módulo donde está el bono, que es este libro, que se llama mi historia, vencí la neuropatía y está a la venta en Amazon, la versión Kindle y la versión tapa blanda. Te voy a regalar la versión en PDF. Entonces, después de que veas el tercer módulo y se te libere el tercer módulo, al siguiente día se te va a liberar el módulo del bono y para que puedas descargarte mi libro, vencí la neuropatía y te va a ayudar, te va a dar mucha perspectiva de cómo lidiar con este tema de la neuropatía. Entonces, pues bienvenido, bienvenido. Después de ese módulo te tengo otros dos módulos sorpresa. Entonces, te pido que esperes, tengas paciencia a ver los módulos, descargas el libro, mi historia, vencí la neuropatía, lo lees, te voy a regalar otro, otro, otro libro que tengo también publicado en Amazon que también habla sobre el metabolismo y cómo, cómo es que se puede vencer la neuropatía, el poder que tiene el metabolismo para vencer la neuropatía y finalmente un bono especial premium, que es después de que tú veas, esto sí es importante, tienes que ver los tres módulos, tienes que leer mi libro, leer el otro libro y después entonces se te va a liberar un módulo para que puedas hacer una videollamada, podamos agendar una videollamada de consulta para ti y platiquemos tu caso en específico y en qué país estás y demás, dependiendo de qué país estés, es lo que puedes o no comer y lo que puedes o no hacer, ¿sale? Entonces, pues me despido, soy Marcos Hornelas, de marcosornelas.com y también de neuropatía.club, ánimo, ánimo, ve este entrenamiento, créeme, vas a poder vencer la neuropatía.